La lideresa social Amparo Tolosa fue víctima de un atentado en el sur de Bogotá, pero salió ilesa. La mujer se desplazaba en un vehículo blindado que hacía parte de la Unidad Nacional de Protección. La líder social Amparo Tolosa sufrió un atentado en el sur de Bogotá junto a su esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, algunos en el panorámico y otros en las ventanas del automotor. Tolosa salió ilesa del ataque gracias a que el vehículo era blindado. Las autoridades afirman que se trataría de un hurto y no de un atentado. Intimidan con un arma traumática. El vehículo como es blindado le hacen unos disparos, pero el hombre de protección realiza una maniobra de acuerdo a su entrenamiento, por lo cual ellos deciden prender la huida, dejan el vehículo abandonado. Dentro del vehículo también se encuentra la pistola, un revólver, perdón, un arma de fuego tipo revólver. Y estos elementos son dejados a disposición de la autoridad competente. Se está haciendo la verificación con el personal de investigación criminal para ver si con las impresiones dactilares podemos dar con la identificación plena de estos delincuentes que pretendían realizar este hurto en la localidad de Bosa. De acuerdo a las informaciones, lo que nos manifiesta el hombre de protección es que pretendían hurtarlos. No era ningún atentado contra la vida de la lideresa. La alcaldesa solicitó a las autoridades judiciales capturar a los delincuentes y reforzar la seguridad de la lideresa. Le solicito a la Fiscalía General que priorice el caso y captura y judicialice a los responsables de atacar e intimidar a Amparo y al Ministerio del Interior que refuerce las medidas de protección. La mujer insiste en que sí se trató de un atentado contra su vida.